Gracias por su fiel sintonía, vamos a conversar en este momento con Keila Larga Espada, quien es psicóloga y abogada, dándole continuidad al tema del miércoles pasado sobre el sexting, pero esta vez lo vamos a abordar desde la parte emocional. Keila, gracias por acompañarnos, estuvimos hablando en la edición anterior sobre las consecuencias legales, pero hoy lo vamos a ver desde la parte emocional, cómo afecta toda esta práctica a la persona que es víctima y realmente también no solamente a la persona, sino a quienes están a su alrededor. Exacto, sí, como dándole una continuidad, el miércoles pasado abordamos la parte legal, la consecuencia jurídica y esta vez quisimos abordar lo que es la consecuencia emocional. Recordemos que cuando se pierde ya la confianza de la otra persona que es la que publicó esas imágenes íntimas que vos confiando en esa persona, en el amor, en el cariño, en el respeto que se tenían y luego la hace pública, entonces la persona víctima en este caso va a sentir pena, vergüenza, miedo, inclusive va a querer hasta socializar con otros porque tienen el pensamiento de que me van a preguntar de lo mismo, de que mi cuerpo fue expuesto de una manera que yo no lo desee y baja el autoestima de hecho porque muchas personas esa parte íntima de aceptación de su cuerpo les toca como bien difícil aceptarse de ellas mismas y más aún cuando esas imágenes, cuando todo tu cuerpo es conocido por otras personas. Es ahí donde viene inclusive, hemos tenido casos de adolescentes generalmente que producto de esa situación de ser expuesta ante terceros, hasta han intentado quitarse la vida, hacen cortes y todo eso, autolesionándose ellas mismas, producto de que para ellas al interrumpir su confianza, al verse expuesta, les causó ese daño tan, en este caso es tan grave, que lo que le conllevó es que no quiere socializar, se bajó la autoestima, la otra persona también, obviamente al ser tan bien procesada, ambos tienen consecuencias, pero más la parte víctima, que es la parte emocional. Pero en el caso de la familia también, porque viene el señalamiento de la familia, en ese sentido, sobre todo si es una persona que quizás todavía está bajo el dominio del papá o la mamá. Sí, prácticamente, por ejemplo, comúnmente nosotros vemos casos más en adolescentes que tienen ese tipo de práctica, que vienen y los famosos PAC, o que mandame fotografías que quiero ver ya en medio de esa intimidad, y obviamente los padres son los últimos en darse cuenta y eso viene a romper la confianza de la familia y también el cuestionamiento de los padres y muchas veces también esas consecuencias psicológicas, no solamente es la víctima, sino también los padres y las madres, que son señalados que por qué no estuviste ahí, que por qué permitiste eso, entonces básicamente van encaminados a la culpa, a la vergüenza y también al temor de ser señalados, y eso pues conlleva que muchas pacientes cuando se sienten amenazadas ante esta situación o quizás también chantajes de la otra persona, que como me enviaste la fotografía y me enviaste todas esas imágenes que solo vos y yo las tenemos, entonces donde ya hay una ruptura de esa relación, yo empiezo a chantajear a la persona. Entonces ahí es donde viene la ansiedad, viene el estrés, producto de que estoy en cualquier momento atemorizado de que esta persona pueda hacer pública esta fotografía, y yo lo hice de una manera que él se ganó mi confianza o ella se ganó mi confianza y yo lo hice de esa manera bajo ese término, pero ya al surgir ya la parte donde la familia o todo el resto de las personas se dan cuenta, ahí viene el recaimiento de la parte emocional. ¿Y cuánto tiempo puede pasar en que la víctima se recupere de esto? Bueno, en principio cuando acaba de pasar el evento, ellos no quieren hablar del tema, evaden que le estés preguntando y primero es el aislamiento y la culpa, el miedo, pero luego al ver la familia, porque los que identifican este tipo de características o sentimientos o los sintomatologías que presenta la persona prácticamente es lo que está alrededor, en este caso la familia, requiere tratamiento psicoterapéutico, en este caso que va a un psicólogo y ahí pueda trabajar eso, sus inseguridades, sus temores, sus angustias, y cómo volver a recuperar la autoconfianza en ellos mismos. Kayla sin duda sos una mujer muy preparada en estos temas, sobre todo porque Kayla ha hecho muchas especialidades fuera del país en tema de prevención de abuso sexual. Si alguien quiere contactarte, Kayla, luego de ver esta entrevista, ¿cómo puede hacerlo? Sí, yo tengo el consultorio jurídico y psicológico que atendemos tanto a pacientes, pero también como es un consultorio que soy abogada y psicóloga, también tenemos personal, tenemos tres abogadas mujeres especialistas también en el tema, es sensible en esta situación de violencia y con mucho gusto nos pueden contactar ahí, estamos ubicados frente al portón 5 del Complejo Judicial Central de Managua y pues me contactan al 87-789-742 y con mucho gusto pues podemos darle esa asesoría o esa atención que necesita. Kayla, muchas gracias por acompañarnos, en la próxima edición vamos a poner los números en pantalla para que igual puedan contactarte, gracias a Kayla por acompañarnos como siempre compartiendo con vos y a usted también por estar pendiente de todos nuestros temas. De esta forma finalizamos, nos vemos mañana a la misma hora.